Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¡Eso! 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 Vamos, por acá, perfecto No, 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 me mató ¿What the fuck? Y como se supone que pase eso? ¿Cómo se supone que pase eso? Que carajo ¿Qué fue eso? Parece que cumplí la misión pero... Fue todo demasiado raro Venga, 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 ¿qué es eso? What the fuck? ¿Por qué te ha expirado? Me encantando de decisión no registrada. Se puede ver más prestada. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, amigo? ¿Qué es esto, por Dios? Steve cleared for return to void ark. ¿Qué es esto, amigo? Es muy raro. La mochila está ligada con el papelero. ¿Qué carajo, amigo? Mirá, mirá, es de la naranja mecánica, amigo. Hay balas, me dieron todo eso. Es una videocomia de nuestros médicos. ¿Qué carajo? Se ha elegido un cable para el líder. ¿Lo volvieron a crear, guata? El seminario, ah claro son como, son como prisioneros, son como prisioneros, lo van a volver a mandar No hay que hacer una tarjeta de silado para utilizar el rey Ups, no hay que hacer una tarjeta de silencio, no hay que hacer una tarjeta de silencio, no hay que hacer una tarjeta de silencio No hay que hacer una tarjeta de silencio, no hay que hacer una tarjeta de silencio, no hay que hacer una tarjeta de silencio, no hay que hacer una tarjeta de silencio Ya tengo la pistola y voy a ir destrabando armas Que bueno, que macho de silencio Si dice, por aquí no hay una tarjeta de silencio A ver Propulsión, ah mira Ya wey, a ver Bueno y a ver como empiezo wey, quiero, quiero entrar, quiero entrarle wey Propulsión, acá, voy a apretar propulsión Sobre estas me puedo muelle, vamos a ir a muelle, que me va a apagar el juego Me llevo el arma con la, a abordar, ok, vamos a ver que encontramos Che, esta bueno eh, por qué onda que vas encontrando cosas en la nave y vas a caerla donde me gusta Quistar pausa y cerrar Ok, ya estamos, vamos arriba de la nave Quiero agradecer a toda la gente que usa el código Jotekrash007 en la tienda Quiero agradecer a toda la gente que usa el código Jotekrash007 en la tienda Que raro es esto, por dios Que raro es esto, por dios Que raro es esto, gracias Cataplasma, dame cosas No me dio nada Verga Se quitó vida del pendejo Oh, vale Tiene mucha vida el puto. No, tiene mucha vida. What the fuck? Esa manana. No, 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 me quita mucho, me quita mucho. Acá pueden haber cosas. Tres balas. Puta madre. Ok, prendí algo. Me dio. ¿Balas? ¿No más? Vida, duración, algo. Sí, tengo 250. Esa es. A ver, perro. Ché, se tendría que autocurar por lo menos. Se tendría que autocurar. Sí, tengo el minimap arriba. Arriba no me había dado cuenta. No, me avisaron cuando llegue a una hora. A ver. Acá tiene que haber algo. No, wey, no me sé. Ay, era una ventana. Oh, sándwiches, sí. Sí, comida, vamos, todavía. No, guay. No, no, no. SKL. No, 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 no. Ok, me dio un combustible. Ok, me dio un combustible. Eí que son fácil y yo. Adiós. Ok, me dio un combustible. Ok, me dio. Si, que es esto, un arma nueva, ojo, un arma nueva Uy, ah, ese es mi megas Uy, voy a tirar a la ejecución por ahí Me gusta No, no, abrio Bota ese aquí ya Ah, dentro, 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 dentro Ahí como un tío, dentro Ahí que más, que más, que más Se escucha el ruido, güey, que no. Por acá. Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan sus comentarios. Gracias, notales. Gracias, notales.